Pelea Estelar, UOPC 257, últimas indicaciones del referee Lo está leyendo, tiene que cambiar el recurso Dustin, ahora le devuelve la patada baja Buen Jeff de parte del Diamante, ahora la izquierda Buen movimiento de cabeza por parte de Dustin Poir Pero la posición está completamente dominada por Conor McGregor Se mantiene presionando pegado a dos tiempos en el octágono Buscando el momento preciso para atacar Tienen en común rival a Khabib Nurmagomedov Uno le llegó al tercer asalto y el otro al cuarto Buen mano izquierda de parte de Conor que sigue presionando contra la reja Ya está ganando confianza y Poir, parece un poquito Ahí está, sabe que conectó, está en malestar a McGregor Lo vuelve a tocar, sigue cabeceando y empieza a entrar en ritmo Dustin Poir, ahí lo agarra y lo mete Viene la definición y así cae Conor McGregor Esta noche es historia de Diamond Dustin Poir se saca esa espina Eso es histórico para el norteamericano Que no compa a Dustin Poir en el mejor momento de su carrera Le puso un hasta aquí a Conor McGregor Impresionante lo que hizo Dustin Poir en esta noche Lo se consiguió conectar con una boleada y le dijo buenas noches Señores, la verdad es que no se cae en el pecho Se quedó mudo cierta parte del público Esto es algo que realmente pone uno a uno Y a McGregor es el que más se quedó como diciendo ¡Órale! Principio al final, los escucho Empieza a tocar Ese fue el principio al final, a la altura de la 100 creo yo El volumen y como tú lo comentabas Santiago Esto es de Dustin Poir El volumen de golpes Aunque aquí me lo conectaban fuerte Empieza el volumen de golpes, falló mucho Pero cuando conectó, conectó de buena manera ¡Uy! Esa mano derecha Parecía que era como una especie de upper Conecta fuerte Empieza a mover la cabeza Conor McGregor Pero me lo atrapan en el movimiento Vamos a checar ahí el movimiento Mueve la cabeza Va a ser la mano derecha ¡Pum! ¡Esa! Esa mano es la que la pone mal Desconectado Dustin Poir Llevándose Mira, una de las victorias Yo creo que la victoria más importante de su carrera No, ya otra igual Aunque vuelvan a pelear y le vuelvan a ganar Quizá no es tan importante como esta No, no, sin duda Es la victoria más importante de su carrera del diamante ¡Impresionante! Y esta quedada para la historia Para la familia de Dustin Poir Para el estado que representa Ladies and gentlemen Referee Herb Dean Is going to stop to this contest At 2 minutes 32 seconds Of round number 2 Declaring the winner By TKO Dustin The Diamond Poir ¡Todo el Señor! ¡Todo el Señor! ¡Todo el Señor! ¡Suscríbete al Señor!